Hay las que tienden a llorar Y las que ríen sin parar Hay las que limpian todo el día Y un placer van a la oficina Chupan es nuestro bienestar Todas las tiendas que con algo sin lugar Mamá se aguanta en bala, aquí mucho más Ellas son sin igual Ellas son por donde van Su virtud es la ropa Dice el centro de ciclón Nada fría y el frío Dice lo que es el cielo Dice lo que es el cielo Dice lo que es el cielo ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!